Música Mi oficio es el bordado a máquina, al cual he dedicado muchos años de mi vida, más o menos desde el año 56, y lo mismo al canto. Nosotros con mi hermana fuimos como un dúo primero. Lo destacable de eso era que mi hermana tocaba el acordeón y tocaba el arco. Y ya ver a una mujer tocando la guitarra en esa época era como que eso venía de otro lado. Pero acá no, los hombres eran los que hacían eso. Yo he sido una mujer constante, en seguir siempre haciendo lo mismo, y lo enriqueciendo, y aunando con otras cosas, pero siempre he ido por la misma línea. El mensaje para las mujeres es mucha constancia y mucho amor. Dejándote el corazón.